hola compañero compañera de era hoy estoy acá para hacerte una invitación súper especial si tenés dolores físicos días que entre el 80 y el 90 por ciento de los dolores son psicosomáticos y que no pueden ser detectados por los estudios que hay habitualmente nuestra medicina sabía es que el ser humano guarda memorias dolorosas de sus ancestros sabía que todas las enfermedades todos los traumas que sufrir sufrieron tus ancestros los puedes llevar en el cuerpo si fueron tres y para vos es este taller podéis estar pasando por muchas cuestiones en tu vida pero sólo el que siente el cuerpo limitado por dolores físicos sabe que no puedes asociar la vida porque estás viviendo desde el dolor ahora podés dar una solución a eso